Miente Don Barnabas ha dicho que todo está en calma Que el resto es la alarma de la sedición Las fábricas rinden el doble que antes Y ya no hay cesantes en la población Miente, 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 que siempre algo queda Miente, 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 miente compañero Miente, miente, miente y engaña sin miedo Sigue tu costumbre, miente compañero El pueblo está contento y tiene de todo Y no hay otro modo de ser más feliz Ya no existen colas, ya nadie está pobre Y con tanto cobre no hayamos que hacer Miente, 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 que siempre algo queda Miente, 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 miente compañero Miente, miente, miente y engaña sin miedo Sigue tu costumbre, miente compañero El gobierno tiene la distribución Ya el mercado negro ya se terminó Hoy este es un templo de puros raves No meten las manos, tampoco los pies Miente, 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 que siempre algo queda Miente, 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 miente compañero Miente, miente, miente y en marzo se acaba Porque la democracia cristiana te gana 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 Como está en plana parents Miente, 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 ¡no! Tiene que entender la democracia cristiana te gana